Lo coge, lo coge, echalo pa'ca, echalo pa'ca, echalo pa'ca Canto de cabrón, respeta los rangos ¿Cómo es eso que tú sacas una versión de ganga y le tiras a quién? ¿A quién, canto de cabrón? ¿A quién tú le estás tirando? Con ese maldito Full Grey Ballion que tú tienes Ya la gente sabe de quién tú estás estado copiando El pillo, decí esto, decí lo otro, que chato Canto de cabrón, ya deja el maldito copiete ese cabrón Que tú le debes tu carrera a la gente Hay mucha gente a la que tú le debes, cabrón Deja la falta de respeto de estar corriendo con aceite quemado Yo vine puesto pa'l trabajo y con ganas de hacerme rico Y estoy haciendo más vueltas que aletas de un abanico Tú me roncas, cabrón, pero a mil seiscientas mil y pico Róncame, pendejo, cuando estés en Puerto Rico Sal de abajo del agua que los tiburones llegaron Si tú eres loco, más loco soy yo que me medicaron Pacho dijo, baby, mata los que se me viraron Y tú no puedes ser calle si andas con los que choquearon, no Yo hago que todos se rebelen, flow Nelson Mandela El mecánico del género que te desmantela Esta no es por debajo del agua, pa' que duele Y tú eres pillo porque le robaste el flow a Cocuyuela Sí, 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 ahora hay que esperar el año que viene pa' que conteste ¿Qué pajo? ¿Estás cagao? El jefe tuyo es medio guapo, aunque tiene flow a la boca Mándalo a él pa' romperlo también Te sacaron de alcaedas porque eres un virao' Ahora estás por Nueva York, ¿qué pajo? ¿tás retirao? No puedes roncar de ti que con el banco sobregirao' Y tú no metes feca, cabrón, porque cantas alterao' Tú mencionaste al culón y a Yobi pa' comprar conciencia Pero todos te conocemos y entendemos tu emergencia Te hace falta vaqueo porque tanta insistencia de tirarme huele bicho Ya no tienes resistencia, el que se quiera prestar contigo tráelo Que te los hago canto bote y después los empailo Tú eres un huele bicho y los que están contigo también Tráeme a todos los que tú quieres y me los bailo Team Marine de Dopey, tú no eres origi, tú eres copi Roscándole un rockwaila, este chihuahua popi Te quedaste atrasao' como los floppy Sígueme jodiendo y vas a amanecer muerto como topi Yo sí que soy de verdad, tú eres feca, feca, chino De frente eres Mickey Mouse y en los temas alpachino A quien puñeta tú has matao' pa' estar roncando de asesino Y con la gente que firmaste el cuartel es tu destino Vos, yo sigo en PR Y tú, los de Catania te jumpiaron y te fuiste Lo mismo pasó con los de Vaya, con los de tu abaja Tú eres un virao', la calle te vomito y a nadie te quiere Suero de qué si el enfermero soy yo Estoy dándote un jumpazo ya que tu corriente se cayó Fanático de quién, si tú querías ser como yo Y después que termine este tema, tu carrera se guayó Si no es pa' matar cabrón y yo no salgo Y tú me estás mamando el bicho Desde el tiempo de los palgos Nadie me mandó a tirar, te voy Sin embargo, hasta los tuyos me apoyan Por los cojones que cargo Júntate con 30 y hazme un EP Bueno, si te atreves a contestar o tienes miedo Que te haga un repeat Me meje en tu carrera y te la escupí Este campeonato es mío Me importa un carajo, se la MVP La suerte es que Dios la reparta una falta Y no vuelve a cantar como la P No te dejo cantar en Vegalta Cabrón, ¿por qué saliste en alta? Yo no quería joderte, pero es que te hacía falta Un buen fuetazo Yo soy como rifle que los caso Si tú vuelves a cantar fue que te buscaste un caso Que riar contigo sopla potes es un atraso Pero hipócrita como tú voy, yo no los paso Baby, un flow nuevo Little Wizard El Baby Yo, tú sabes quién yo soy, cabrón Los elegidos Alcaredas Incorporate La República de los Hits Qué pago Cagao, cabrón Yeah yeah Habla Bebo Como Pauta Y resté Mi deporte favorito Tú sabes que soy 약간 Bésico de esto y no vaqu hablar Oíste ¡Gracias!